Bueno, 13, 16 minutos. Estuvimos hablando de circo recién con Sofía Abusaka, la productora de Decime la Verdad. Estuvo haciendo un anuncio de cuándo va a estar la circa, que va a estar el 24 de julio en Ingeniero White. Y bueno, tenemos a uno de los referentes, o al referente máximo del circo acá en Bahía. Bueno, lo voy a cambiar al más antiguo. ¿Te gusta? Mirá, yo me refiero a que vos cuando hablás de referente... A ver, Memo Galassi. Cuando vos hablás de referente, podés decir el mejor malabrista también. Yo no soy el mejor malabrista, yo soy músico en realidad. No me dejaste terminar, Memo Galassi, porque iba a decir... Productor decir. Iba a decir, pero no me dejaste terminar. Doctor, director. Director, claro. Iba a decir eso, pero bueno. Bueno, ahí sí. Director técnico. Un director técnico. Sí, Memo, qué lindo tenerte acá de nuevo. Y recién fuera de aire estábamos charlando del éxito que está teniendo el microcirco en esta temporada de invierno. Creo que tiene que ser así, que se lo han ganado ampliamente. Y este show, yo te lo digo todos los años, cada vez que voy a ver la función, este show siempre mejora al del año anterior. Tal vez sea una sensación que producimos en cada show que te parezca que es mejor que el otro. Generalmente las bandas, por ejemplo, ¿viste? Cuando la pegan con un tema, al otro año tendría que ser otro tema. ¿Cómo hacen? Claro. Yo he estado cerca de bandas como Ataque o traía bandas que tenían un problema para componer. Al final terminó siendo un disco de covers porque no se le ocurrió algo mejor que lo que habían hecho. El circo lo que tiene es que no es una banda que son cuatro tipos vestidos iguales durante una hora. En un circo es una variedad de artistas que vos podés seleccionar y traer y está lleno y hay muchos. Entonces eso es lo que lo hace variado y que vos cada año puedas hacer algo sorprendente. Que en realidad es porque es nuevo o porque no lo viste antes en ese ámbito por lo menos. Tal cual. O esa combinación de personajes. Y ahí está el arte que yo creo que trato de hacer, que es ese justamente, producir un espectáculo circense donde pasen muchas cosas y que sorprendan muchas cosas. No sé, me tengo que rebuscar para eso. Entonces este año convoqué ya, de hace un año la convoqué para ir a Montes, que al final no fuimos, y ahora a Casariego, que es una chica, una profesora excelente y responsable, que es de la zona, está radicando en la Blanca, pero es de la zona. De Suárez, creo. No, ella es de Médanos. Ah, de Médanos. De Suárez es la otra chica. Ella hace muchos años en la carpa trajo un espectáculo, le alquilé la carpa, por decirlo así. Le cedí la carpa y trajo un espectáculo con arneses. Y yo me quedé fijado, digo, qué poco se ve esto. Entonces ya venía hace rato diciéndole, tenés a una temporada y mostrar los arneses. ¿Qué es lo que trajo? Lo que hace Forza Bruta, por ejemplo. Tal cual, sí, sí. Esa técnica, ¿no? Claro. Cómo adaptarle al espectáculo, cómo mostrar algo diferente, cómo movernos en el espacio de otra manera. Y eso es lo que provoca. Y además encima trajeron ya la idea de un aro giratorio que es una locura, que al final terminó siendo lo mejor. Y rápidamente, con un chico de acá también, cirquero de Bahía, Julian, Herrero también, hicimos la adaptación inmediata en dos días, en tiempo récord, y en una semana lo aprendieron de una manera que es algo hermoso, que la verdad que estamos todos fascinados. No sabemos ni qué nombre ponerle. Es un invento nuevo, es un aparato de acrobacia aérea. Lo copiamos de Andaza Verde, Europa del Este, que no se sabe. Europa del Este, te iba a decir, sí, sí, sí. Pero lo hicimos acá, nadie lo vio, nunca se hizo, y es algo que estamos contentos de haber traído, quién sabe de dónde, un elemento de acrobacia aérea muy particular. Y producido acá en Bahía Blanca. Y nombrás esto y mezclado con ese tema francés que usan las chicas, que te mata, y sobre todo en la segunda función, cuando empiezan a aparecer las luces, porque baja, claro, se hace de noche acá en Bahía, y empiezan a aparecer ese juego de luces que lo hace una bomba. Bueno, y este año, digamos, la novedad es que el show lo comanda el payaso Nicolino. Claro. Entonces es, además de haber cuadros específicamente teatrales, conmigo, de la parte del mago, también tiene entradas todo el tiempo, y está más en contacto con el payaso. Yo descubrí el año pasado que la gente quiere más payaso, quiere que el payaso esté más tiempo, que no se vaya. Y bueno, es lo que hicimos, es una mezcla del gran show que siempre hacemos con mucha producción, que el año pasado hicimos Mundo de Payaso, somos 14, con música en vivo, una producción enorme. 14, 15, bueno, no estoy contando el de la boletería, ni el que acomode, así que éramos un montón de gente. Este año, pensando, digo, bueno, vamos a tratar de reducir y traer gente que haga más cosas, y por ahí nuevas, y que produzca cosas diferentes. Y el payaso más tiempo, que el payaso sea el que presente, el payaso sea el que despida, el payaso sea el que juega todo el tiempo con la gente y maneja el show, y aparte hace, hace trapecio, hace rola, hace malabares, está todo el tiempo. Cuando saliendo deja el alma ahí, le dije, bueno. Bueno, como tiene que ser. Bátene mellizos, flacos, ponete las pilas. Ponete las pilas, ¿no? Hay que moverse, ahora hay que moverse. Y lo está haciendo con mucha responsabilidad, el payaso Nicolino, que es un poco el heredero del circo, porque es el que, de la familia, es el que más creció dentro del circo, que más estuvo, desde muy chiquito. Y está Olivia haciendo la técnica también. Y Olivia haciendo la técnica, está Lu, tu hija, tus hijas. Mis dos hijas también. Tus futuros nietos están todos. Los futuros nietos, están todos ya. Vos sabés que a mí, en la primera, segunda función, ya me llamó la atención esto, que yo te comento año a año, que para mí se va perfeccionando. Creo que le agregaste dos cosas. Una, esta explosión de Nicolino, que sea Nicolino quien comanda, digamos, por decirlo de algún modo, la función. Y después le metiste un poco de tranquilidad con el número de las mellizas. Metiste un malabarista que es de puta madre, como el colombiano. Ahí no sé quién me lo mandó, porque apareció. Si existe Dios, Dios, ¿no? Si existe Dios. Si existe Dios, te lo mandó Dios. O los extraterrestres, los extraterrestres. Quien sea, no importa. Y después el otro agregado que me parece muy interesante, esto de convocar artistas de Bahía, porque tenés tantos para elegir. Recién hablaba, Sofía hablaba de Circo Trip, ella acló ayer. Claro. Y me gustaría tenerla más días ahora. Están los chicos de Circo Trip la semana que viene. Está este chico, Otto, que es un pibe muy conocido en Bahía, pero no obtuvo, no tiene espacio de lectura. Claro, que es lo Otto. Más que las muestras de la academia. Sí, sí, sí. Entonces, no podemos dar espacio a todos los artistas que están allí, pero es muy interesante agregarle al show siempre un invitado para que se vayan también fogeando en ese tipo de espectáculos. Que si bien nosotros no nos creemos que somos grandes artistas, pero nos creemos que hacemos una buena producción. Y en la buena producción está, digamos, lo profesional. Vos fijate lo que es el equipo técnico. El equipo técnico fundamental también. ¿Es fundamental? Fundamental, fundamental. Para que no pase de un cuadro al otro, no pasen segundos. Segundos pasan, sí, sí. No te das cuenta. Sí, sí, sí. Te sorprende. Y bueno, eso es parte de la sorpresa. No haya baches. Yo siempre, desde que tocaba en banda, siempre fui fanático del show, pegarlo, digamos, editarlo como un corto. Sí, otra cosa que me llama la atención es cuando termina el show, la gente no se mueve. O sea, ustedes dan por terminado el show y nos quedamos todos sentados. Entonces, eso significa que esperamos más, que queremos más todavía. Y pasó una hora. Y pasó una hora, o una hora diez ha pasado también. Según la idea que sale más corta tiene que ver con el público. Claro. Cuando el público arenga más, todo se pone más intenso. Sí. Cuando hay más gente, tarda más. Es increíble. Claro, es increíble eso. Porque el mismo público, el feedback del público, se trabaja mucho con el público. No significa que el público pasa adelante. Eso a veces digo, pasar el personaje, pasan adultos. Fíjate que pasan adultos. Yo le digo a Nicolino, los niños, déjalo en su lugar, porque pierde mucho la atención del niño cuando lo sacás. Cuando todos quieren pasar y todo eso. Yo tengo muy armado todo eso. Le digo, cuidado con sacar niños. Que participen desde su lugar, sí. Que hablen, que digan cosas. Y eso es una dinámica que yo creo que el tamaño de la carpa y el diseño de la carpa, que fue una cosa inconsciente, también me la mandaron los marcianos. No sé cómo se me ocurrió hacer esa carpa. Porque yo veo ahora que la instancia, la escala que tiene, daba la posibilidad de que haya un contacto muy fuerte con el público. Claro. Con el último, hasta el que está allá arriba. Cosa que en un teatro, que es la caja italiana, que es alargado, es más difícil. Sí. Ahí lo tiene todo el público ahí alrededor. Y eso yo creo que es lo que hace mucho, mucho de, digamos, el espectáculo. Es lo que hace el efecto. Eso mismo. En un teatro no te provoca, hay que hacer otra cosa. Está todo adaptado a la carpa. Se trabaja en función de la carpa. Sí, sí, sí. Inclusive para el artista es muy sencillo individualizar o visualizar a cada uno de nosotros. Hasta el que está más arriba en las gradas o el que está más abajo. Bueno, las mellizas voladoras yo miro siempre, el que está sentado, adelante, abajo, como le pasa arriba a la cabeza a las mellizas voladoras. Ayer hice eso, me senté adelante del todo y de frente. ¿Hasta dónde te llega? Sí, sí, sí. ¿La puede tocar? Lógicamente te toca, sí. Y bueno, un poco lo que pasa en los espectáculos como hacen de la guarda. Al público lo sorprende medio intimidándolo de alguna manera. Tal cual. Inclusive con la mirada, ¿no? De la guarda, dije fuerza bruta. Fuerza bruta, sí. De la guarda antes. Claro, denota nuestros años, ¿eh? Denota nuestros años. Memo, 13.27, vienen los chicos de Enclave ahora y van a tocar acá también en el estudio. Contanos horarios y días. Los horarios son 15.30 y 17.30 todos los días hasta el domingo 28. Bien. Después nos vamos. Así que aprovechen. Aprovechen. No es una cosa microcirco. Yo estoy pensando mucho en eso. ¿Qué hago con el circo? Si sigue funcionando. Sí, tiene que ser. Porque hay mucha gente. ¿Qué hacemos? Le digo, mira, para mí lo mágico es como, qué sé yo, el Día de Reyes. Vienen los Reyes ese día. Bueno, en vacaciones de invierno es un clásico. Aprovecharlo a mí viene mucha gente. Cada vez viene más. Yo este año no esperaba que venga tanta gente. Estoy muy contento. En un año tan difícil, ¿no? No, es tan difícil. Bueno, y el show sale bárbaro, así que bueno. 15.30. 15.30 y 17.30. Hasta el domingo 28 inclusive. Bien. Hay calefacción, estacionamiento libre. Y tenés un plus que podés nombrarlo porque son amigos de acá. Bueno, con la entrada cortada en Big Six del parque y del centro te hacen descuentos. Bien. Bien. No en el del shopping. No vayan al del shopping que es franquicia. Claro. Que vayan con la... En el del parque o en el de Donado y Brown. Es un oficio. Es una empresa local que siempre... Bien. Participa. Participa. Le gusta estar con nosotros. Bien. Alejandro se prende siempre en este tipo de cuestiones. Urquiza el mil. Para quien esté escuchando, decime la verdad. El microcirco Galassi es de la familia. Y bueno, y se vienen los mellizos también, ya me imagino, a Nicolino y los mellizos. El alrola con uno en cada mano. El alrola con uno en cada mano, no sé. Algo se le va a ocurrir a Nicolino. Una mujer y un hombre, justo, ¿no? Para el cupo. Y otro detalle que te sumo antes de cerrar la nota. Tenés un plantel prácticamente femenino en este momento. Salvo Nicolino y hoy el malabarista, las participaciones, la técnica. La boletería y un chico. Claro, tenés razón. Después las técnicas, las tres técnicas. Bueno, Sofía que estuvo participando como invitada y las mellizas. Yara y... No es algo hecho a drede, simplemente. No, no, salió. Salió este año así, porque... Pero bueno, las mujeres son muy efectivas para trabajar, en especial la técnica. Mujeres, impecable. Impecable. La técnica realmente no tuvo fisuras, diría un periodista deportivo. Memo, bueno, gracias por venirte de nuevo hasta... Decime la verdad. Y bueno, gente, vayan a ver el microcirco. Realmente te vas con el corazón lleno, volvés a ser un nene, una nena. Y está buenísimo que nos hagan participar a los adultos y a las adultas. Cuando Nicolino te hace pasar al frente, para que inclusive nuestros, ya para vos o para mí, nuestros nietos, ¿no? Puedan ver que nosotros también tenemos un nene interior. Así que, bueno, a ver el microcirco y a seguir participando con este circo que es de Bahía y es bien nuestro. Gracias, Memo. Gracias, Marcelo. Bueno, escuchamos un tema y no sé si están los chicos... Ah, una tanda, una tanda, la última tanda que tenemos y ya estamos con Enclave.